¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y yo no hay que comer no hay que comer no hay que comer es muy bien y ¡Uuuu! ¡Muquia va! ¡Yo suntan miro que miro! ¡Miro va! Ya no te perdonó ni me perdonó Si no te perdonó ¿Me para eso? No te perdonó ¿Qué es lo que te habla? ¿Qué vas a ver? ¿Si? No te ayuda ¿Cómo tú? No te mira No te mira No te mira No te vayas No te les hagas ¡Ahhh! ¡Otto con Dios! ¡Ay, mamá! ¡Mujer, papá! ¡Tengo ahora el turno, no quiero! ¡Chau! ¡Ay! ¿Tú, di? ¡Ay, lejos a todas! ¡Tiro aquí, miro!